Hola Primo, mucho gusto Ahora está arrancando, dice Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pidamelo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesguen la vida Traigo una super patada Y los traigo hoy en la vida Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos ¿Por qué no me hablan de frente? ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quién se meten Vengan a rifar su suerte A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he tenido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos La boca como te quiero Con esa vez, tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego a visitar A todita mi familia Sigan chiando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya le cante este corrido A todos mis enemigos Hermanos ¡Uh! ¡Abruce! ¡Ay, ay, chiquilla! ¡Uh! ¡Oh!